¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, el video de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, ya empezaron las fiestas, ya empezaron a llegar regalitos de cumpleaños, regalitos de navidad. Así que yo les traigo este haul, no solamente para mostrarles, porque después se me olvida, sino para que cojan ideas de regalitos que pueden hacer ahora que estamos en plenas fiestas, en plenas navidades, donde siempre queremos darle un detallito a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Entonces bueno, les traigo otro porque ustedes cojan un ching ahí de ideas. Así que voy a empezar señores con lo que tengo aquí, estos sets. Estos son unos sets de la marca de Fresh. La marca Fresh es una marca que a mí me gusta. Es una marca de cuidado facial que me encanta. Ya llego aquí a España hace un tiempo y la verdad es que han ido subiendo uno que otro productico. Y cuando yo vi los sets, que era una cosa que siempre, siempre veía de Sephora de Estados Unidos y decía, Dios mío, esos sets navideños están muy bien. Porque por el precio de una crema normal, digamos que en una época regular donde no hay oferta, pues puedes conseguir un set con varios productos. Entonces, el primero que les voy a mostrar es este. Miren, miren, miren esa caja. Miren qué bonita. Bueno, a mí me llegó aquí rota un poquito, pero miren qué linda es la caja. La voy a poner así para que el brillo no lo deslumbres. Qué bonita. Es que la presentación, las cajas me parecen bellísimas. Miren allí con su lacito. Entonces, bueno, después de tres horas tratando de abrirlo. Aquí está el set, señores. Como pueden ver, esto es un cleanser, o sea, un gel para limpiarse o lavarse el rostro. Este es el famoso tónico de ellos que es de rosas. Este yo lo he usado ya. Lo compré así en Minitaya para ver qué tal. Me gustó. Hidrata muchísimo. Esto es un bálsamo que ellos tienen unos cuantos. Déjenme que ahí se ve mejor sin tanta luz. Un bálsamo, ¿verdad? La Biel. Señores, yo no sé cómo esto está puesto, pero esto está, mi amor, herméticamente sellado ahí. No lo puedo ni siquiera sacar. Bueno, pero esta es la famosa crema, la Rose, que a mí me gusta, que es hidratante. Y por esta crema fue que yo compré este set. Así que esta es la razón. Esta crema que es el tamaño original, o sea, el tamaño de venta grande. Entonces, bueno, allí está esta. Aquí tengo otro set, señores. Está de tiempo aquí. Otro set, mírenlo allí. Aquí tenemos lo que es la mascarilla, la de rosas hidratante, que es esta. Mírenlo allí. Está en chiquita. Esta para viajes está perfecta. Yo todas estas mini tallas las guardo porque para viajes me gustan. Y aparte de eso no te llevas como el perolero encima. Esto que tengo aquí es un labial. Mírenlo allí. Otro de sus bálsamos. O sea, como ahorita que les iba a mostrar. Este set de tamaño mini y este set de tamaño grande. La verdad es que está bastante bien porque es que esto, bueno, por lo menos yo, no soy de que me lo voy a acabar en dos días. Y miren, trae bastante. Así que eso está bien. Ahora que viene el frío, mi amor, esto hay que aprovecharlo al máximo. Y ya para finalizar, esta crema que es de Lotus. Esta es la razón por la que yo agarré este kit, señores. Porque quería probar esta crema. Sé que es una crema hidratante y revitalizante. Mírenlo allí. Por ahora nada más está en este formato. Chiquitito. No está en formato grande. Pero bueno, para probar, como siempre les digo, no está nada mal. Así que ese también lo quiero estar probando. Y finalizamos, señores, con este kit. Y este kit también trae, como pueden ver, el tónico. Esto trae la crema de rosas hidratante y trae otra cremita. Que como pueden ver, también es de la línea de rosas. Pero es esta, que es una sleeping mask. O sea, de noche. O sea, usted tiene aquí su de día, de noche y su tónico. Mi amor, esto está perfecto. Entonces, bueno, también lo quiero probar. Entonces, bueno, todas esas son las razones por las que tengo este producto. Señores, yo creo que el precio de estos sets está bastante bien. Está bastante bueno. Así que aprovechenlo. Y para probar la marca, está bastante bien. Así que voy a dejar esto por allí. Vamos a seguir. Voy a seguir, señores. Miren, les voy a mostrar. Yo todos los años repongo lo que es el bálsamo de Clinique. Ustedes saben que me gusta muchísimo, que es mi favorito. Y bueno, por supuesto, aprovecho ahora que hay rebajas. Y lo encuentro a muy buen precio. Así que bueno, ya tenemos nuestro backup para el año que viene. Ahora, señores, aquí tengo unas cuantas. Bueno, tengo varias. De diferentes, bueno, han sido diferentes regalos que me han dado. Voy a empezar, señores, por esta sombra que es de la marca de Tarte. Esta sombra, yo me quedé el año pasado con ganas de probarla porque todo el mundo la a maravillas. Había un set que tenía como mini tallas de la misma. Pero, mi amor, yo llegué tarde a ese evento, no me enteré. Me enteré después y, por supuesto, ya eso se había acabado. En primer lugar, son dos. Vienen ver dónde está. Aquí está la otra. Para mostrárselas a la vez. Son, como les digo, de la marca Tarte. Estos son pigmentos prensados. Miren allí. Y yo tengo la tonalidad Frosted. A ver si voy a hacerle un swatch porque es que como está suelta, no quiero que se me haga un lío aquí. Señores, miren qué bonita esa sombra. Miren allí. Deja bajar la luz. Voy a pegar incluso la luz. A ver, miren. Miren qué belleza de sombra. Eso es una cosa fabulosa. Tengo la otra que se llama Fire Dancer. Miren allí, que es esta borgoña. Yo en la web la veía como roja. Pero no, amiga. Esto es un borgoña. Y miren qué bonita es. Miren qué... Pero, señores, mi favorita es esta. Definitivamente. Pero son bastante bonitas. Bueno, lo siguiente. Voy a dejar la luz así porque a mí me... O sea, es verdad que se ve un poco más oscuro, pero creo que las cosas se ven mejor. Es este set que es de la marca de Ole Herrickson. Ole Herrickson. Creo que... Creo que lo pronunció bien. Esta marca, no voy a decir que es nueva en el país. Tiene ya un tiempito, pero obviamente, como yo no la conozco, prefiero probar productos en mini talla, como siempre les digo, para, verdad, no malgastar dinero por si no me gusta. Esta trae un serum, trae una mascarilla para... una mascarilla hidratante y trae una mascarilla para la noche. Entonces, bueno, estaremos probándola porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Todo el mundo habla muy bien de ella, pero yo no la conozco. Lo siguiente que sale por aquí es este tónico, señores. Este tónico sí me lo recomendó Patricia. Esto es de la marca de Evorian. Esto es un... bueno, ya lo batí. Es un tónico que es bifásico y dice aquí que es un tónico revitalizante y que te va a dar como ese aspecto de piel radiante. Patricia me dijo a mí que es un tónico que es bastante, bastante hidratante. Entonces, bueno, y que para pieles secas está bastante bien. Y bueno, aquí tengo productos. Bueno, esta cremita, hay otra. Esta no la voy a mostrar. Bueno, se las voy a mostrar. Pero bueno, esto es que son regalos. Esto es para alguien especial. Son cremitas, trae mini tallas. Y la verdad es que está bien para irte de viaje y todo eso. Esta y esta, sí, esta y estas son las mismas. ¿Verdad? Me encanta este packaging mini. Señores, a mí me encantan estas cositas mini. Los packaging mini de los perfumes. Ah, me encantan también. O sea, es que me parecen como tan bonitos. También vi esto que son labiales líquidos. Dice que es acabado mate. Y yo tengo la tonalidad 304. Review. Red. Vamos a ver. Yo pensaba cuando yo lo leí. Yo pensaba que era un rojo más oscuro. Pero no, mi amor. Esto es como un rojo neutro, diría yo. Y o sea, que no es ni azuloso ni naranjoso. Sino que está ahí como en el punto. Vamos a hacerle swatch. Porque yo ni siquiera swatch les he hecho. Pues para mostrárselo a ustedes en primicia. Qué bonito es. Miren allí. Otro labial que es el 320. Este es en barra. Dice también que es acabado mate. Si no me equivoco. Y esto creo que es así. Sí. Y miren la tonalidad. Miren qué bello. Bueno, seguimos. Si paramos, no señores. Vamos a seguir. Y ya aquí vamos a entrar como en high end, señores. Ya aquí vamos a entrar en alta gama. Miren, les tengo estos polvitos de Chanel. Estos son los Universal Powder. Que yo lo tengo en la tonalidad 10. Porque creo que los demás me van a quedar como muy oscuros. Estos polvos, señores. Todo el mundo está hablando de ellos. Estos son una maravilla. Estos te dan el rostro fabuloso. Entonces, bueno, mi amor. Yo dije, bueno, pues déjame ver. Déjame probar. Aprovechando que había bastante rebajas y descuentos en la marca. Pues mírenlos allí. Lo tengo, como les dije, en la tonalidad 10. Miren qué bonito. Con su motita. Esto me recuerda como a la época de antes, mi amor. Que yo no recuerdo nada de esponjitas. Ni mucha brocha. Sino que esto era con lo que las señoras. Porque esto era una marca que yo veía como para señoras. Señoras de la alta escurne. Ustedes saben de por allá. Entonces, yo lo veía así. Bueno, en total, que aquí tenemos la tonalidad 10. O sea, la 20, la 30, esas tienen color. Pero yo preferí irme por este. Los vamos a probar porque, ¿verdad? Hay que probarlos. Si ustedes quieren, díganme. Bueno, no. Si ustedes quieren, no. Yo voy a hacer un video probándomela. Los siguientes, señores, que tengo por aquí. Bueno, aquí tienen la cajita. Es la base Leveis Tinted Bell Mind. Es una base que es hidratante. Mírenla allí. Señores, tengo que decir algo. Y tengo... Esto es como un llamado a la gente de Chanel. Si me están viendo. Hola. Déjame hasta acomodarme, señores de Chanel. Vamos a ver las tonalidades de las bases. Es verdad que, bueno, a donde yo fui, habían como 10 tonalidades. Después he visto que en Estados Unidos hay más de 20 tonalidades. Pero lo que yo he visto aquí son muy pocas. Y en segundo lugar, estas bases, señores, oxidan que ustedes no tienen una idea. Miren, yo entré a una página, una famosa página, que no voy a decir cuál es, donde supuestamente tú encuentras el tono perfecto de tu base. Yo fui con la idea de que mi tono de base perfecto en esta era el B20. Amiga, el B20. No, amiga. No, amiga. Mira, yo les voy a poner una foto por aquí para que ustedes vean todas las bases que me probé y todas oxidan en segundos, bueno, en segundos, no, en microsegundos, y todas oxidan tanto que parecen que todas fueran el mismo tono. Bueno, entonces, señores de Chanel, vamos a ver, vamos a equilibrar esa cosa por allí, porque, ajá, allí hay como un fallo. Bueno, total, después de tanto chisme, mi tonalidad exacta y perfecta, señores, es la tonalidad BD11. Que bueno, se los voy a dejar, mirenlo allí. Allí está. BD11, señores. Después, B20, no, amiga, BD11. Esta soy, esta es mi tonalidad. La voy a probar aquí con ustedes en un videíto para ver qué tal. Voy a seguir, mi amor, porque ya la cámara está estilitando. Señores, labiales, estos labiales yo tengo desde el año pasado atrás de ellos. Desde el año pasado atrás de ellos y no les hacía caso. O sea, no es que no les hacía caso. Era como que no me decidía, ay, ay, no me decidía total que hasta ahora. Son labiales líquido mate. Miren allí, qué bonito. Yo tengo dos tonalidades. Aquí la pueden ver. Esta es la tonalidad Berry, que es muy bonita. Todo el mundo habla de ella, porque es una tonalidad preciosa. Yo no los he probado. Estoy aquí suachándolo con ustedes por primera vez. Y esta es la tonalidad Hush Hush, si no me equivoco. Ambos son muy bonitos. Mírenlo, mírenlo allí. Esta es el Berry, que la verdad es que en cámara se parecen muchísimo. Pero no, amiga. Esta es el Berry y el del otro lado es esta. Voy a finalizar con estas tres cositas. Ay, no, también tengo otra cosa de la marca. Estas son, señores, las Multichrome de Natasha Denon. Ustedes saben, tenían que caer porque, ajá, yo tengo la Dragonfly, que ni siquiera les he hecho su hacha. Lo voy a hacer aquí con ustedes. A ver qué tal. Ay, qué bonita es. Por favor, miren allí. Miren ahí. Ok, ahí sí se ve el cambio de tonalidad. La Infra Nude. Miren allí. La Infra Nude. Que es como un rosadoso. También cambia de tonalidad. Uy, que me encanta. Ya, para finalizar, tengo esta que es la Dog Van. Esta es la Dog Van. A ver. Ay. Bueno, y ya, señores, para finalizar, un regalo de cumpleaños que tengo aquí. Miren qué es. La Multichrome de Natasha. ¿Qué les digo? Mi amor, me preguntaron ¿qué quieres regalo? ¿Hay algo que te guste? ¿Algo que te llame la atención? ¿Tal cual? ¿Y es bueno? Pues eso. Y, señores, mirenla aquí. Miren qué bonita es. La verdad, a mí me encanta. Es que me parece muy linda. Y la verdad es que, de primera estoy diciendo ¿Y qué yo me voy a hacer con esto? No. Aquí hay diferentes looks. Y sacando la línea de arriba, las demás son tonalidades que sí, que yo realmente me puedo, bueno, me puedo poner, no, me pongo. No le voy a hacer swatch porque obviamente quiero hacer un video con ustedes. Señores, hasta aquí llegó este haul. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si tienen uno de estos productos. Cuéntenme cuáles son los productos que ustedes van a aprovechar para comprarse en estas fiestas. Hay muchísimas rebajas, señores. Todo esto lo pueden encontrar en rebajas. Solamente hay que estar, mi amor. Pilas y atentos a, bueno, a las redes y a todos lados. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.